Y ahora señores, aquí está la nueva imagen del sentimiento original de MW Producciones Ahora sí, vuelve Misteria Para ti, para ti, y para ti también Y aquí están los equipos, ya hablamos A un juego de ventas, que tú quisiste mirar, salgas a ti Volveré, como podré vivir, un año sin tu amor La carta dice esperarte, el tiempo pasará, un año no es un siglo, yo volveré Y en ser mi siempre así, el tiempo pasará Y el saludo especial es para la linda gente de la paz, para la gente del alto Buenas tardes mi Bolivia, querida Escúchalo Ahora sí, vuelve Misteria Para ti, para ti, y para ti también Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, un año no es un siglo, yo volveré Y en ser mi siempre así, el tiempo pasará La carta dice esperame, el tiempo pasará, un año no es un siglo, yo volveré Y en ser mi siempre así, el tiempo pasará Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Y con más sentimientos señores, renovados de los 2021 Y esto se baila, y esto se goza, y con Estella es otra cosa La carta dice esperame, el tiempo pasará, un año no es un siglo, yo volveré Piensa en mi siempre así, el tiempo pasará Un año no es un siglo, yo volveré Piensa en mi siempre así, volveré Y este�� cebulta, el cólo de Historia Bien tenéis un disco pasará, caution, la media, la media, la media, la media Vista, idaico, idaico Esta parte me gusta, bien Con las panas y arriba Is shown Con las panas y arriba Yes shown Uh Mysteria Y quiero dedicar este tema muy especial Para todo nuestro querido público Esto es histeria Esto suena Hace tiempo que mi vida no tiene valor Ser amor dentro mío Y en gran dolor Tú decidiste no volver La conocen De aquella noche yo morí Desde esa noche yo morí Nunca más volví a reír Viejo dentro del castigo ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Un triste adiós Ay, qué cariño, aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Vamos Levanten las manos como levanto yo Levanten las manos como levanto yo Y dale, dale, estrella ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Ay, cómo duele, vivir sin ti Y la sentita, y la vueltita Levanten las manos como levanto yo Beso, beso, beso Levante las manos como levanto yo Y dale, dale, estrella Y dale, dale, estrella Ay, cómo duele, vivir sin ti Ay, cómo duele, vivir sin ti Ay, cómo duele, vivir sin ti Ay, qué bueno duele, vivir sin ti